es imponente es imponente bienvenidos entonces al consejo número 35 y 36 que para mi son un solo consejo aunque lo dieron en dos voy a leer los títulos grandes invierta más de la cuenta en la gente y el otro, paguele más de la cuenta a su gente sencillo, la gente sabe lo que sería justo que le pagaran por eso estoy acá en un cajero de Max o de América, todavía en Ford lo de ley y que mejor escenario para hablar de remuneración a sus empleados, a su gente que en un cajero automático si, voy a leerles algunas partes si una persona debe ganar 5 la hora ella lo sabe si le paga 4.75 el sabotaje le costará 100 veces más muchas veces entonces cuando ya eres alto ejecutivo la gente no progresa más allá ni la organización crece porque creen que están ahorrando impostos a pagarle menos a la gente y cuando le pagan menos a la gente eso genera resentimiento genera impotencia de alguna manera frente a la gente mejor, en la gente y evita que la persona se comprometa al máximo y también pasa que cuando las personas no ganan lo que ellos saben que vale pues están buscando nuevas oportunidades y al mejor momento que les presente se van y un costo adicional en las empresas cuando es la constante capacitación cuando tú no pagas constantemente a la gente lo que tienes que pagar cuando tú no le pagas a la gente constantemente lo que deben ganar ellos están buscando una oportunidad como lo dije anteriormente salen y se van y estar capacitando nuevamente a la gente eso genera costos adicionales la capacitación la selección del personal el entrenamiento y que la organización no crece siempre te la pasas capacitando capacitando y en algún momento llegas a ver que tu organización no crece tu empresa no crece entonces es muy importante que le pagues a la gente ¿listo? el siguiente capítulo dice lo mismo ¿cierto? exactamente lo mismo ahora miremos lo que digamos es un consejo para llegar a ser gerente si eres un hombre de negocios si es una persona que estás acostumbrado a hacer negocios revisa o piensa si con las personas que has hecho negocios volverían a hacer negocios contigo porque muchas veces tú tienes una posición dominante y la gente confía en ti tú les entregas el poder para negociar y después la gente aunque no te lo diga dicen oiga pero él como que se quedó como en el 90% el 95% y solo me dio el 2 el 3 cuando yo le llevé la oportunidad pues puede ser contraproducente el año pasado como lo habrán notado las personas que ven en el canal algo me pasó confié en un buen amigo le di el poder para negociar y después él cuando fue a retribuirme me salió digamos con unos porcentajes que no eran claro él ya tenía el poder ya tenía eso y me tocó de alguna manera aceptarlo eso no se hace eso no está bien porque lo que perdió él fue un buen socio perdió la confianza si yo vuelvo a hacer negocios con él sé que estoy en un negocio que estoy en un tablero de ajedrez y estoy en un juego de poder y no voy a permitir que eso vuelva a pasar y claro empecé a averiguar con personas que habían negociado con él y como que la cosa no estaba como tan bien no estaba tan chévere entonces piensa eso si las personas con las que tú has negociado puedes que llegues a la cima corporativa pero llegara solo y no podrá y no podrás disfrutar o saborear el éxito y las personas no estarán alrededor tuyo y en el menor descuido te la devolverán entonces lo mejor es que rico que la gente cuando diga yo con usted vuelvo a hacer negocios yo en usted vuelvo a confío porque usted es justo tampoco es cogerle y darles el 90% del negocio si ni todo y que nada quede para ti debe ser balanceado pero es muy importante déjeme leerles otro otro pedazo acá mire miremos esto es mucho mejor para usted tener poca gente excepcional que gane más dinero del que debería que tener una carga laboral igual o más baja con más personas si si una persona sabe que tiene 50 consigue el 2 de 20 pues pareciera que se está ahorrando 10 no consigue la persona que vale 50 y la empresa o la organización o tu área de organización va a crecer mucho más rápido pagarle bien a la gente siempre es ahorrar costos si y es mejor tener gente aunque sea mejor que tú en esas áreas que tú la controlas para que puedas crecer un buen gerente sabe eso y no escatima en pagarle a su gente si entonces consejo número 35 y 36 páguele bien a su gente si y tendrá gente aliada gente con mucha experiencia porque se hagan siempre con usted a largo tiempo y podrás hacer crecer tu organización nos vemos en un siguiente video ch steel chet chero 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 ¡Suscríbete al canal!